Son gente que ocupa un lugar en una administración pública que permite a la gente tener acceso a la administración. Y yo necesito, no tengo nada, necesito auxilio y a la puerta a la que toco en la institución con los que me van a abrir la puerta son ustedes. ¿A ustedes los políticos, los legisladores, los responsables públicos les preguntan cosas sobre la gente? Te voy a hablar como presidenta de un colegio que represento y llamas una respuesta más macro. Es verdad que el gobierno, en este caso el gobierno canaria, sí ha tenido en cuenta la voz de los trabajadores sociales. Al menos nos han pedido lo que pensamos. Opinión. La opinión. Pero que después la lleven a cabo, esa opinión o que la tengan en consideración, yo creo que muchas veces no.